últimas noticias de liga de quito y bueno amigos y amigas luego de la dura derrota de liga deportiva universitaria luego de quedar eliminados de la copa con mebol sudamericana ahora miran la liga pro y la copa ecuador por cierto el partido por copa ecuador del 28 de agosto ante el deportivo cuenca irá a señal abierta ahora hablemos del compromiso de este domingo liga deportiva universitaria de quito versus libertad fútbol club este domingo 25 de agosto desde las tres y media de la tarde en el estadio rodrigo paz delgado y el cronograma es el siguiente previo a este partido a las 11 de la mañana se viene el duelo guerrera salvas versus ñañas por la superliga femenina una de la tarde concierto con el grupo tierra canela y a las tres y media liga deportiva universitaria versus libertad partido importante para mantener no solamente el invicto sino también el liderato y atentos que este es el precio de las entradas general 8 dólares tribuna oriental 12 dólares tribuna occidental 14 dólares y el palco a 22 dólares la venta en línea está habilitada y la venta física se realizará el domingo a partir de las 10 de la mañana en el punto de boletería central y norte así que sin más amigos y amigas como siempre si les ha llegado a gustar esta corta información suscríbete y dale a la campanita en la opción todas para que de esta manera youtube te notifique cada vez que subimos un vídeo nuevo hablando de liga de quito sin más como siempre excelente día para todos